Sí, la verdad es que el calendario de vez en cuando nos hace tener varios partidos consecutivos y lo que hacemos es planificar por bloques de partidos, teniendo en cuenta que previamente hemos tenido bastante tiempo para generar una carga en las jugadoras para que puedan soportar luego varios partidos seguidos y contando también con el máximo de jugadoras posibles porque, como ya hemos visto, cuando hacemos cambios el ritmo de partido aumenta, no solo que se mantenga el rendimiento sino que en muchas de las ocasiones aumenta y lo que pretendemos es que estén la mayoría de jugadoras disponibles para seguir aumentando el rendimiento. Desde el principio sabemos que puede haber algún caso positivo en el equipo, puede darse el caso de que tengan que estar confinadas en casa. Yo ya tengo o tenemos entre todos, hemos preparado sobre todo entre el redactador y yo un trabajo extra para hacer en casa cuando les toque quedarse en casa como ha sido el caso desde hace poco y bueno intentar mantener la masa muscular lo máximo posible y luego teniendo en cuenta que han estado 10 días paradas pues la reincorporación que sea progresiva y poco a poco. Buscamos en ciertos periodos de la temporada que lleguen a un pico de forma excepcional y luego a partir de ahí es intentar alargar ese pico lo máximo posible buscando siempre la individualidad de cada jugadora.